¡Suscríbete al canal! 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 ¡Épico! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Soy el prota de esta historia! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo sigo vivo, yo sigo vivo, yo sigo vivo, yo sigo vivo. Y así fue como todos ellos me vieron congelados, y fin, equis, es bueno tenerlos el fin literalmente porque todavía nos queda la otra cosa. Tres papus, aquí estoy yo, aquí estoy yo, el King Melon, y pues ya dicen que me habían congelado, equipo. Bueno, pues aquí sigo, yo sigo vivo solamente que estoy congelado, y me metieron un golpe tremendo, un putazo querría decir, que me sangró la barbilla. Pero, oye, que yo siga vivo, así que esto que voy a hacer funcione. No funciona, no funciona, no funciona. Ignite, el ignite es mi última opción, ignite, ignite, ignite. No funciona, ¿dónde caray está el ignite? Ignite, 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 ignite. Ya vale, me voy a quedar así para siempre viejo. No, si voy a hacer esto, voy a hacerlo bien. Si voy a hacer esto, voy a hacerlo bien. Así que, oye bro, ¿qué quieres? Mira lo que hace esta cosa. ¿Qué hace? Funciona, funciona perfectamente. A la máquina. A la máquina. Funciona perfectamente viejo. Qué cosa, nada, ahora ya vete. Y si no quiero que, y si no quieres esto, ¿qué cosa? Ni siquiera te sirvió de nada viejo. Ya voy para allá arriba. Y no seas mamón, porque literalmente no me hizo nada eso. Así que ya deja de estar de tonto y ponte a trabajar viejo. Sí, eso haré después de que te haga esto. Funcionó, ay maldición, ahora ya me congelé también. Bueno, espero que lo que voy a hacer otra vez funcione. Bien, y esto tendría, en teoría, que funcionar. Ah, no funcionó. Pero para mí no. Supongo que esto fue lo más legendario que he visto en mi vida. No, 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 no. Ah, ya sáquenme. Ay, ay, iluminaré ese objeto ¿Y este personaje qué? Ya pasó de moda, bro Y este güey también Ya no son los protas de la historia X X Ah, viejo, ya me quiero descongelar Ya me quiero descongelar, güey ¿Qué? ¿Qué enyección sirve para que me descongele? Ah, me caí Ah, mire, yo quiero regresar allá arriba No, 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 no Chico, rebote y rebote Supongo que no queda otra opción para... La otra opción tengo, viejo Y generalmente ya se me acabaron las ideas Así que solamente haré lo siguiente Procederé a lanzar algo épico Ah, esa fue una mala idea Ah, voy a tocar mi estómago Ah, mi padre Dios mío ¿Qué he hecho? Ah, las armas No Ah, mi ropa Ah, una arma se está enchilando Ah, qué demonios es este mundo Ahora me siento culpable Bueno, supongo que todo se arregla de la siguiente manera Bueno, supongo que todo se arregla así Perfecto Bueno, dejemos de lado esas tonterías y vamos directo al grano Y cuando digo directo al grano me refiero a... Ah, no hay chistes Y cuando digo directo al grano me refiero a... Soy el mejor villano de todos Maté al rey melón y traigo aquí su cabeza Soy el mejor de los villanos Soy el mejor de los villanos de toda la serie Si quieres de rey melón Reviva y que lo has merecido este ingredido Da tu like Si ya lo hicisteis Justamente eso es lo que va a pasar La reencarnación Creeche que es un cintiatro Bendición Eso no te saldría de nada Oh, qué corazón Igual no vuelvo a mi reinado del mejor villano del mundo Porque me chingué a algún cintiatro Y cuando matas al mejor villano del mundo Te voy a hablar que estoy en el mejor Vamos a amar ya superhéroe Ay, ya no sé ni qué papel tengo yo No, superhéroe no Porque yo ya sería el superhéroe A ti, ¿quién te habló, superhéroe? Bueno, eres tú, ¿no? Dijiste superhéroe Y superhéroe es lo que soy yo Aquí nadie tabló Ok, como le ponen es este jugo Aquí no le tabló Dijiste Perfecto Oye, melón Oye, ¿quién melón quiere? Voy a preguntar si tú también quieres Quiero Quiero siete robux Quiero siete robux Quiero siete robux Tengo que deshacerme de esos cadáveres A lo que dé costa Pero antes Pero antes que nada Tengo que Y listo Oh, maldición Ahora sí Tengo que deshacerme de esos cadáveres Lo más rápido posible A lo que dé costa There are ¿Qué? ¿Qué? Y... Oh, no Oh, miércoles Oh, miércoles Ay, no, no, no Esa cosa va a matar a una persona de seguro No solo porque está hipercalentada Si no, porque tiene la arma Ah, bueno, supongo que eso fue todo Me excedí bastante Me excedí bastante Mucho ¿Y si? Y que te excediste, viejo Y yo me encargo de acabar Contra los que se exceden demasiado Así que me acabaré contra ti Y es por ti Así que me encargaré de ti en este mismísimo momento, viejo Y hasta la próxima vieja ¿Cómo es que no funcionó esto? ¿Qué demonios? Eso no está... Ah, no funcionó contra mí Ah, ¿por qué no funcionó contra mí? Es mi duda y pide ¿Qué? ¿O no? Ah, no funciona No, ya funcionó ¿Por qué? Estoy inmortal Ah, por eso no funciona Soy inmortal No, ya se me ocurrió No, no, ya se me ocurrió No, ya se me ocurrió Ya va a estar frisando ¡Malditos furros! ¡Malditos furros! ¡Qué repersumbador fue eso! Aquí tenemos un cadáver hueso. F en el chat por todas las almas que pasaron la terrible violencia. Literalmente también quiero ver si se le puede poner ropa a la máquina. ¿Entonces se le podrá a Superhero? Creo que a Superhero sí, ¿no? Si a Superhero sí, pantalones, botas, gorra. Bueno, la gorra sí se le puede, pero no se le va a ver casi nada. Soy yo el Superhero, bro. ¡Malditos furros! ¡Malditos furros! ¡Malditos furros! ¡Malditos furros! ¡Malditos furros! Bueno, muchachos, aquí vamos a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado esta increíble copia barata de alguna cosa de Melon Playground. Ni siquiera sé si esta cosa pasó o no. Pero bueno, yo me despido porque voy a comer unos taquitos XD y nos vemos hasta la próxima. Y que las aletas se acompañen y ¡bye! ¡¡¡Wa! Subtitulado por Jnkoil